Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El famoso actor turco Can Yaman, y la belleza italiana Francesca Chiyemi se preparan para encontrarse con el público con la serie de televisión Viola Come il Mare, en la que comparten los papeles principales. Esta fascinante producción llegará al público a través de transmisiones televisivas de Bosnia, Herzegovina y tiene como objetivo brindarles a los espectadores una experiencia placentera. Can Yaman y Francesca Chiyemi, los actores protagonistas de la serie, son hombres que se mencionan frecuentemente por el éxito en sus carreras. Can Yaman, conocido tanto a nivel internacional como en Turquía, llama la atención sobre todo por sus impresionantes actuaciones en series de televisión turcas. Asimismo, la belleza italiana Francesca Chiyemi se ha ganado una amplia base de seguidores tanto por sus habilidades de actuación como por su belleza. Viola Come y Mare tiene como objetivo presentar una historia inolvidable al público combinando hábilmente elementos románticos y dramáticos. El hecho de que la serie se emita en Bosnia, Herzegovina llama la atención por ser una síntesis impresionante de las culturas turca e italiana. El público de Bosnia y Herzegovina disfrutará de esta colaboración internacional presenciando las actuaciones de Can Yaman y Francesca Chiyemi. La serie aparece como producto de una gran producción, no solo con sus actores, sino también con su director, guionista y equipo técnico. Si bien el rodaje de Viola Come y Mare se llevó a cabo con gran cuidado, la armonía y la cooperación en el set aumentan aún más el éxito del proyecto. Los televidentes de Bosnia y Herzegovina esperan con ansias esta fascinante serie, y creen que Viola Come y Mare reunirá a las estrellas más brillantes del cine turco e italiano y presentará una historia inolvidable. Con el lanzamiento de la serie, se espera que cree una gran base de fans en Bosnia, Herzegovina y se haga un nombre en el ámbito internacional. El famoso actor turco Can Yaman se prepara para encontrarse con el público con su serie dramática de detectives que traerá un nuevo aliento a su carrera. Esta emocionante producción, que se transmitirá el 8 de enero, presentará a Can Yaman a la audiencia como un oficial de policía, y le permitirá demostrar una vez más su exitosa actuación. Destaca Francesco de Mir, protagonista de la serie, como el personaje policial interpretado por Can Yaman. Francesco de Mir será presentado al público como un detective de policía con una personalidad compleja y profunda. Uno de los detalles más esperados es cómo se desempeñará Can Yaman en este papel. Con la serie que comienza el 8 de enero, los fanáticos de Can Yaman tendrán la oportunidad de descubrir su talento en el género detectivesco. El personaje de Francesco de Mir presentará una historia inmersiva a la audiencia, y les permitirá ver las habilidades de actuación de Can Yaman desde una perspectiva diferente. El equipo de producción de la serie trabaja meticulosamente junto con sus guionistas y director, con el objetivo de ofrecer a la audiencia una experiencia de visualización de series de televisión de calidad. Con Can Yaman asumiendo el papel principal, el interés por la serie ha aumentado aún más. Esta serie, que llegará al público en Bosnia y Herzegovina el 8 de enero, promete momentos emocionantes para los amantes del género detectivesco. El paso de Can Yaman al mundo policial con el personaje de Francesco de Mir parece brindar al público una experiencia actoral diferente. El éxito de este proyecto puede contribuir a que Can Yaman abra una nueva página en su carrera. Las emotivas y románticas escenas que el famoso actor turco Can Yaman interpretará junto a Francesca Chiyemi en la segunda temporada de la serie que protagoniza es candidata a crear gran expectación en el mundo de las revistas. La armonía en pantalla y la cálida química del dúo parecen mantener al público pegado a la pantalla. La serie, protagonizada por Can Yaman y Francesca Chiyemi, sigue brindando momentos inolvidables a los espectadores. La segunda temporada de la producción, que recibió grandes elogios en su primera temporada, presentará a la audiencia una historia aún más impresionante al combinar elementos románticos y dramáticos. En la nueva temporada de la serie, el personaje interpretado por Can Yaman llamará la atención con escenas en las que el vínculo emocional entre el personaje interpretado por Francesca Chiyemi se profundizará aún más. Especialmente las escenas de amor de la pareja han despertado una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Después de la primera temporada, en la que Can Yaman y Francesca Chiyemi llevaron la serie a lo más alto con sus interpretaciones, los desarrollos románticos de la segunda temporada parecen atraer al público a la pantalla. La profundidad que estas escenas añaden a la historia general de la serie llevará a los espectadores a un viaje emocional. El equipo de producción de la serie tiene como objetivo ofrecer al público una experiencia de visualización de series de televisión impresionante y de calidad, rodando con sumo cuidado las escenas de Can Yaman y Francesca Chiyemi. Se espera que estas escenas tengan un gran impacto en el mundo de las revistas y amplíen aún más la audiencia. Parece que las actuaciones de Can Yaman y Francesca Chiyemi en la segunda temporada darán mucho que hablar en el mundo de las revistas con sus escenas llenas de romance. El apasionado encuentro en pantalla de los dos capturará los corazones de los amantes de las series, y aparecerán los titulares de las revistas. La serie, protagonizada por el famoso actor turco Can Yaman y la belleza italiana Francesca Chiyemi, despierta una gran curiosidad en el mundo de las revistas por su cercanía emotiva y sus escenas valientes. Las escenas en las que el dúo a menudo se acercaba emocionalmente crearon en el público la idea de que existía un vínculo especial entre los socios. Sin embargo, a pesar de las declaraciones realizadas, el dúo afirma que no son amantes, y continúa despertando curiosidad al dejar un signo de interrogación en la mente de los espectadores. El profundo vínculo entre los personajes interpretados por Can Yaman y Francesca Chiyemi en la serie ha fascinado a los espectadores. Sus actuaciones, especialmente en escenas emocionalmente intensas, son suficientes para mantener al público pegado a la pantalla. Sin embargo, según las declaraciones de la pareja, no son amantes en la vida real. A pesar de las declaraciones del dúo, las escenas valientes y la cercanía emocional de la serie provocaron muchas especulaciones en el mundo de las revistas. Además de las exitosas carreras de ambos actores, existe un intenso interés por su vida privada, lo que hace que la serie aparezca frecuentemente en la agenda de las revistas. El equipo de producción de la serie firma las escenas con mucho cuidado para presentar una historia realista e impresionante a la audiencia. Sin embargo, los intensos momentos emocionales del dúo en las escenas empujan al público a pensar y soñar. Esta situación genera más curiosidad en el mundo de la revista sobre la vida privada de Kahn Yaman y Francesca Chiyemi. Las imágenes íntimas y los momentos emotivos en el set de la serie parecen haber desdibujado la línea entre la vida real y el mundo ficticio para los espectadores. Las exitosas actuaciones de Kahn Yaman y Francesca Chiyemi refuerzan aún más esta situación y la convierten en un tema del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. La actitud relajada del famoso actor turco Kahn Yaman en sus escenas con su compañera de reparto, la bella italiana Francesca Chiyemi, es un tema candente en el mundo de las revistas. Al parecer, la actitud relajada de Yaman durante el rodaje molestó a su compañera Francesca Chiyemi y generó tensión en el set. Estas acusaciones entre ambos despertaron una gran curiosidad fuera del set de la serie. Durante el rodaje de la serie, la actitud relajada de Kahn Yaman en el set despertó una amplia repercusión en la prensa sensacionalista. Supuestamente, la actitud relajada de Yaman, que superó los límites del profesionalismo, aumentó la sensación de malestar de su compañera Francesca Chiyemi en el set. Las acusaciones que tuvieron lugar en el set despertaron una gran curiosidad fuera de la serie. Este tema, que llamó la atención de los periodistas de la revista y de los espectadores, hizo que Kahn Yaman y Francesca Chiyemi examinaran su relación detrás del set. Aunque no está claro qué tan ciertas son estas acusaciones entre ambos, es un hecho conocido que las tensiones vividas en los sets de la serie provocan en ocasiones tensiones emocionales entre los actores. Aunque este tipo de situaciones se consideran desacuerdos temporales que pueden superarse con el tiempo, tienen un gran impacto en la atención del mundo de las revistas. Las dinámicas y relaciones de los actores en el set atraen la atención del público y de los medios tanto como sus actuaciones frente a la pantalla. Las acusaciones de malestar en el set de Kahn Yaman y Francesca Chiyemi parecen ser un tema del que se hablará en la agenda de la revista durante mucho tiempo. Estas noticias pueden convertirse en uno de los factores importantes que pueden eclipsar el éxito de la serie y afectar a la audiencia. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.